Con el fin de prevenir el contagio del coronavirus, el Poder Judicial está atendiendo de manera virtual a público y abogados. En este video te enseñaremos cómo puedes contactarte con el tercer juzgado civil de Antofagasta. Lo primero que debes hacer es ingresar al sitio web www.pejud.cl Luego, en la parte superior de la página irá a Tribunales del País. El navegador te llevará el listado de tribunales que componen el Poder Judicial. Acá hay que elegir tribunales de primera instancia. Te aparecerá un mapa con las 17 jurisdicciones del país y ahí debes seleccionar la Corte de Antofagasta y después el tercer juzgado civil de esta ciudad. Aparecerá el cuadro Datos Básicos que contiene la opción de acceso virtual videoconferencia. Haz clic en el enlace y el navegador abrirá la aplicación Zoom que se descarga automáticamente en los casos que por primera vez se utiliza o conecta inmediatamente para aquellos que ya cuentan con la app. Al ingresar, un funcionario del tribunal atenderá tu consulta. Es importante que no te olvides activar tu audio una vez que estás conectado.